¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Elige un lugar al que ir. Elige un cachorro. ¡Genial! ¡Volviste! ¡Vaya aventura! ¡Aquí vamos! Eres el cachorro más veloz de la ciudad. Conduce por estos paneles para ir más rápido. ¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! ¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! ¡Asombroso! ¡Eso es! ¡Ganaste todos los premios que tiene Zuma! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Ganaste todos los premios de los cachorros! Bahía Aventura es mucho más emocionante gracias a ti. ¡Puedes seguir recolectando chuches para cachorros para ganar superchuches! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Termina! 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 Mira, aquí puedes construir un castillo de arena Nos llama la alcaldesa Goodway ¡Voleibol con Wally! Colócate dentro del círculo para golpear la pelota No dejes que la pelota toque el suelo si quieres ganar ¡Genial! ¡Oh no! ¡Ya casi lo tienes! ¡Maravilloso! ¡Oh no! ¡Tú puedes, cachorro! ¡Bien! ¡Ups! ¡Tú puedes, cachorro! ¡Wally está muy impresionado! ¡Se muere de ganas de volver a jugar! Mira, Katie tiene algo que decir ¡Un poste de luz roto! ¿Puedes verlo? ¡Veo un poste de luz roto! ¡Ya casi lo tienes! Miren, el carrusel está andando mal Necesitamos que Rocky lo arregle Un buque de licuados chocó con unas rocas en la bahía ¡Está derramando licuado en el agua! Un grupo de ballenas nadó justo en medio de ese desastre ¡Debemos ayudarlas! ¡Marshall! Necesitarás usar tu cañón de agua para limpiar a las ballenas ¡Muy bien! ¡Pop Patrol entra en acción! ¡Marshall en ballenas a bañar! ¡Muy bien, Marshall! ¡Debemos ayudar a esas ballenas! ¡Refriega las manchas de licuado para limpiar a las ballenas! ¡GENIAL, CACHORRO! ¡GENIAL, CACHORRO! ¡Ya lo tienes, CACHORRO! ¡GENIAL, CACHORRO! ¡GENIAL, CACHORRO! ¡Muy buena limpieza, Marshall! ¡Salvaste a las ballenas! ¡No hay trabajo difícil para un Pop Patrol! ¡Es hora de chuches! ¡Sigue así, CACHORRO! ¡Katy está llamando! ¡Elige un lugar! ¡Allá vamos! ¡Elige un cachorro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Toca el botón rápidamente para recoger las manzanas! ¡Gana el primero que las consiga todas primero! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Termina! ¡Elige a quién quieres! ¡Vamos! ¡Katy ha perdido a su gata Kali! ¿Puedes encontrarla? ¡Mira! ¡Es Kali! ¡Maravilloso! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Ya casi lo tienes! ¡Ay! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Katy se ha puesto muy contenta ahora que Kali ha vuelto! ¿A dónde quieres ir? ¡Esto es todo lo necesario! ¡Adiós! 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 Gracias.